Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo He pecado con uno, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú, lanzaste al aire una moneda Fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Tanto amor con un disparo al corazón Tanto amor con un disparo al corazón